Amigos, pues les traigo una noticia urgente de último minuto que me acabo de enterar. Henry Martín es baja del México contra Estados Unidos de este miércoles 19 por lesión muscular. Lo sufrió en el partido contra Cruz Azul del día sábado. ¿Quién entra en su lugar? Gacelo. Iván Gacelo López entra en su lugar. Sí, el delantero del Toluca entra en el lugar y estará en la selección mexicana para enfrentar al México contra Estados Unidos. Será titular, no lo sabemos, pero sin duda es una noticia muy importante y sobre todo para el Gacelo. Yo nunca me había imaginado que el Gacelo pudiera estar considerado para la selección mexicana, pero hoy nos acaban de dar la sorpresa. Diego Coca lo llama y estará en el México contra Estados Unidos de este miércoles. Qué buena noticia. El Toluca perdió, pero ganamos de cierto modo. Gacelo, un representante de los Diablos, está en selección.